Hola, mi nombre es Eric Chou, bienvenidos a Onioni, el primer restaurante de comida coreana en Toluca. Onioni es un juego de palabras o frase que se nos ocurrió, en coreano Oni es una pregunta de cómo vienes, entonces repetimos el Onioni como una invitación. La comida coreana es muy parecida a la comida mexicana en el uso de especias, como el chile en polvo, puesto que el chile que utilizamos en Corea para todos los platillos son de origen mexicano. Estang suiuk, vienen estos en la carne, es carne de lomo de cerdo capeado, en este platillo lleva medio kilo de carne y salsa de frutas, estilo coreano. Con todos nuestros platillos servimos kimchi, que es el acompañante de todos los platillos más importantes de Corea. Se ha comido desde hace muchas generaciones y se hizo rojo a partir del chile mexicano, a partir de la adopción del chile mexicano en Corea. Antes era solo blanco, col en agua salada. El reto más grande de impulsar Onioni ha sido el desconocimiento de la gente sobre la comida coreana. La comparan mucho con la comida china o la comida japonesa. La diferencia más clara contra la comida china y la comida japonesa es que en la comida coreana utilizamos mucho el picante, así como le gusta a los mexicanos. Con este proyecto Onioni hemos aprendido que en una ciudad donde nunca ha habido un restaurante coreano antes de nosotros. Les hemos generado curiosidad primero y nos hemos ganado a la gente con el sabor y eso demuestra que este proyecto puede ir a más lugares. Estamos ubicados en Maximiliano Álvarez, número 103B, Colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales. Y estamos en Facebook como Arroba Onioni México. Gracias.